Porque hace 40 años la gente trabajaba las huertas, la gente cuidaba los canales, la gente limpiaba los montes y estaba todo mucho más agradable a la vista. Había un orgullo en la gente del campo de no tener las terras a campo, que el que tuviera las terras a campo era un vago. Bueno, pues hoy en día no se trabajan las tierras, porque, bueno, eso es otro tema ya, que no sería este. ¿Y qué hace el ayuntamiento? ¿Acaso limpiarlo? En septiembre, pasado julio, agosto. Pero le digo, en Canido hay una ladera que todavía vivimos peor que el rural, porque teniendo la canalización de fecales por la parte inferior, y a pesar de que llevamos nueve años solicitando, bueno, 23 años, pero nueve años en firme constante día tras día, de hecho, huelga, no se contempla. Entonces, yo realmente estoy, yo no sé en qué plan estoy, yo creo que no sé si estoy disgustado, si estoy desolado, o sea, realmente no le podría decir. Le hablo a usted porque no está aquí realmente nadie del gobierno, bueno, lógicamente, también se lo puedo decir al que dirige este debate, pero en realidad no es un debate. Yo lo que pasa es que me estoy desahogando, ¿no? Pero estamos... Sí, hablaba antes, perdón, que le interrumpa, de esa, digamos, relación, ¿no? De cuando los vecinos piden al gobierno reparaciones o señalización y lo que se puede tardar en ejecutarlo, ¿no? Sí, pues fíjese, le voy a decir una cosa, mire, yo estuve en Canido, en la asociación vecinal, ¿no? Bien. Y una carta que le escribimos al presidente Núñez Feijo del 28 de octubre del 2009, me dice, contesta a la presidenta, y dice, recibí su carta en la que me plantea los problemas de saneamiento que padece en el barrio de Canido, término municipal de Ferrol. Y, saltándome lo demás, dice, en este contexto, y aun teniendo en cuenta que la legislación vigente atribuye a las entidades locales la obligación de ofrecer los servicios de saneamiento, es intención del gobierno gallego ofrecer su colaboración a los municipios de Ferrol. Tiene que ir finalizando, señor señor. Bien. Y dice que para el plan de infraestructuras sería del 2009 al 2013 868 millones de euros. Al 2013, estamos ya a mediados del 2013. Todavía no sabemos nada. Pues, muchas gracias. Hablaba antes el señor Soloso, señor Rivas, de esa, a lo mejor, excesiva lentitud, desde el punto de vista ciudadano, entre que se demanda una actuación y se lleva a cabo, ¿no? Quizás hay excesiva burocracia, perdón, o excesiva tramitación cuando algo, digamos, se demanda y se da orden a los responsables municipales. Ben, yo, bueno, en primer lugar, yo quisiera comentar yo, señor... Oye, que no es nada personal, ¿eh? No, claro, claro, quiero decir... Lo que pasa es que... No, claro, quiero decir, yo entendo que esto yo está diciendo el gobierno municipal. No, yo estoy diciendo el gobierno, exactamente, pero como un bobo, hay que no sepa de qué cámara, se me estuvieran mirando, pues, se me estuvieran mirando el señor Evia, el señor alcalde, el señor Pablo Cal, pues, podían estar aquí y les falaba a él. Lo que sí quería transmitirle que as cousas no son inútiles, quiere decir, que as cousas se poden modificar, as cousas se poden mudar, as cousas se poden mellorar, y que a acción social, a acción dos veciños e veciñas, a acción das asociacións de veciños, é importante porque é a maneira que nos temos para facer que as cousas muden. Nos temos dúas maneiras de actuar. Temos a movilización, a capacidade para expresar o que nos consideramos adecuado ou consideramos inadecuado, e despois temos, en momentos puntuais, o que é o voto, a elección, a unhas institucións que, básicamente, o que fan é facer unha representación do que é a sociedade na que estamos a vivir. Pero eu sí quixera transmitirle que existe capacidade para poder revertir as cousas. E, por exemplo, quixera lle poñero o exemplo que aconteceu no propio barrio de Canido, pois, xa hai casi un ano, non? A situación que se estaba a dar respecto da praza e do estado das obras, a resposta veciñal foi importante para poder resolver ese problema. E a resposta veciñal é sempre importante. Respecto ao que vostede comenta do feito de que se retrase o desenvolvimento dos proxectos, en concreto, do proxecto que nos estamos a referir, ben, eu non sei cales son as razões polas que o Goberno Municipal toma as decisións en determinados momentos. É certo que, por exemplo, enlazando co que estaba a comentar antes, a Rúa Alonso López sigue sin estar licitada, despois de todo aquel proceso no que se visualizaba que había unha mala planificación e unha mala xestión das obras. Pero o que sí é certo é que ese retraso ou o feito de contratar eses servizos evidencia unha maneira de xestionar e unha maneira de desenvolver as decisións políticas que para nos é unha maneira totalmente ineficaz e que debería ser a contraria. E, como xe comentaba antes, non é de recibo que se orzamente unhas cantidades de dinheiro tanto no ano 2012 como no ano 2011 e que os niveis de execución sexan tan baixos, porque poderíamos entrar a valorar si a cantidade de dinheiro destinada para resolver este problema en concreto, que a situación no que se atopan as vías do Concello é suficiente ou non, que nos consideramos que non o é. Pero que, ademais, desa cantidade que se orzamenta, o gasto que se fai non chega nín o 60% desa cantidade. Co cal ao feito de que hai unha contracción do gasto da prestación deses servizos públicos, se combina co feito tamén de que ese gasto xa reducido non se executa. Nos consideramos que isto son plantexamentos políticos e que responden a plantexamentos políticos, a contracción do gasto, a reducción da prestación de servizos e facer que todo aquelo que teña que haber co público cada vez se reduza máis. E o perxuizo destas decisións é para os veciños e veciñas, é para as mayorías sociais que son os que somos, os que vivimos e os que demandamos de maneira habitual cotía estes servizos e que nos cubren as nosas necesidades básicas. Pois antes de irnos á publicidade, vamos a dar o turno de palabra a Javier Solloso, ao representante da Asociación de Vecinos Zona Centro, para acabar este primer bloque deste debate. E para terminar, le hago unha pregunta que non sei se tiñe fácil resposta. Hablábamos de ese servicio que se va a poner en marcha en breve, despues desa firma do contrato. Cree que, digamos, hai un tempo determinado de permanencia ese servicio. A sú juicio, ¿cuánto tempo tendrá que estar ese servicio operativo para acabar con os baches de la ciudad? Es que ese servicio, esa pregunta non debiera ser así. O servicio teña que ser operativo todos os días do ano, sempre e cando se necesite para arreglar un bache. É que isto non funciona así. Vamos a ver cuánto proxectamos. Mire, vamos a ver. O tema, por exemplo, do plan urbano. ¿Quién diseñou o plan urbano para ferrol? As necesidades para ferrol. Porque les podo poner un exemplo. Un tema, por ejemplo, abrir a calle Máximo Ramos. E, según o plan urbano, é para permeabilizar canido a ferrol vello. Pero, desde cuándo Máximo Ramos permeabiliza canido á ferrol vello? ¿Quién decide eso? Mire, les vou a decir unha cosa. Para gastar un dinero do plan urbano, que son 13,5 millones de euros, de los cuales a comunidade económica paga o 70% e o outro 30%? 80%. Tenho entendido que o 70%. E se modificou? Se modificou. O 20% que o paga? O Concello. Vamos a ver. De onde vai sacar o dinero o Concello? Supongo que habría que engordar esas obras. Digo yo, non o sei. Non o sei. Pero, non creen ustedes que para permeabilizar canido, a mellor obra do plan urbano tendría que haber sido, para proyectarla en principio, porque agora non se pode modificar. Non se pode modificar o que conviene ao cidadano. Se pode modificar todo aquello que conviene ao goberno e gastarlo en bolsitas, e gastarlo en historias desas, para non sei que. O asunto é que o dinero se evapore. O asunto é que o dinero se evapore.